Bueno, y esta es una temporada de matrículas, de inscripciones, de soñar con estudiar, con capacitarse, con hacer nuevos cursos, también con viajar al exterior para educarse, para estudiar. Y les voy a presentar una nueva opción cuando usted necesita crédito, porque muchas veces queremos cumplir ese sueño, pero no tenemos el dinero disponible y debemos recurrir a diferentes entidades que se encuentran en nuestra ciudad. Hoy les presento a Jorge Hernán Mesa, él es el subgerente nacional de Comuna. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, sí, mi nombre es Jorge Hernán Mesa. Quiero presentarles la opción que tenemos para la educación. Somos una cooperativa de aportes y crédito y estamos especializados en hacer financiación para estudiantes, para que los estudiantes puedan educarse y puedan cumplir con su sueño de culminar sus estudios. Nos especializamos en estudiantes de educación superior, porque nos parece que hay una falencia de entidades que puedan financiar estos estudios. Las ventajas que tenemos para ofrecer a los estudiantes es que nos enfocamos en darles la mejor cuota por millón. O sea, el interés nuestro es que el estudiante cumpla su sueño y nos encargamos de ayudarle a financiar. Muy bien. ¿De qué manera puede una persona, un joven que sale, por ejemplo, de su colegio, ¿cómo puede hacer para acercarse a ustedes y conseguir este crédito? ¿Qué requisitos necesita? Si el estudiante termina, lo más importante es que nos visite. Nosotros tenemos ya todo digital. Tenemos nuestra página, es www.comuna.com. Entran a la página y ahí tienen la opción que dice solicitud de crédito. Cuando ellos empiezan a diligenciar la solicitud, la solicitud es muy amigable, los va llevando, los va acompañando en todo su proceso, se les piden los datos básicos personales. Y normalmente el estudiante no tiene ingresos. Por lo general son los padres o un acudiente o un familiar el que le paga los estudios. Entonces ahí debe diligenciar la información de esa persona que les va a pagar los estudios. Si son los padres o si son un familiar, un acudiente, la página también lo va llevando para que se incluya toda la información. Bueno, uno de los temas que siempre uno se pregunta cuando quiere tomar un crédito es, bueno, ¿qué requisitos son? ¿Necesito codeudor? ¿Cómo debo hacer para lograr ese crédito? ¿Qué ingresos debo tener? Sí, o sea, si el estudiante no trabaja, no tiene ingresos, necesita como mínimo una balista, ¿cierto? Que es el codeudor que le va a servir para pagar sus estudios. Si el estudiante trabaja, entonces simplemente debe llegar, o sea, requisitos mínimos es fotocopia de la cédula, una colilla de pago o dos colillas de pago que certifiquen, pues, que tiene un ingreso. Y si el ingreso es mayor a un millón de pesos, es básicamente eso lo que necesitan llevar. Se hace un estudio de crédito, eso también es muy importante de nuestra cooperativa, hacemos estudios individualizados. No descartamos, pues, porque, o sea, muchas entidades descartan una solicitud de crédito si están mal reportados, si tienen mala historia crediticia. Nosotros no. Nosotros hacemos todo el estudio, o sea, todas las solicitudes que nos llegan, las analizamos. Si es del caso, si hay un mal reporte o si hay un mal historial de crédito, solicitamos garantías adicionales. Puede ser un segundo avalista, inclusive, o sea, tenemos, nosotros especializados en el sector salud, tenemos carreras, pues, como medicina, ontología, que ya los costos son de 8 o 10 millones de pesos por semestre. A estas personas se les pide una garantía, pues, puede ser un tercer avalista si los ingresos no son muy buenos. Lo que sí es muy importante y nuestra misión es apoyar la educación superior. Entonces, todos los estudiantes que vayan tienen ese plus con nosotros de que, o sea, no rechazamos menos del 1%. O sea, siempre todo el estudiante que va casi que puede tener la certeza de que va a tener forma de estudiar y de culminar sus estudios. Bueno, eso estamos hablando como del sector cuando estamos hablando de un pregrado. Pero, bueno, ¿hay opciones para estudiar por fuera si yo quiero hacer mi especialización fuera del país? Efectivamente, esa es la tendencia en este momento. El estudiante de pregrado ya la misma, la vida lo va llevando a uno a que con la globalización y con todo, ya uno no puede quedarse empregado, ya uno necesita especializarse, uno necesita hacer una maestría, uno necesita un posgrado, diplomados, cursos de extensión. Acogiéndonos a esas nuevas necesidades, nosotros ya tenemos las nuevas líneas de crédito para esa educación continuada. Los posgrados, por ejemplo, están todos financiados. Tenemos el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, que en este momento viene con un plan de posgrados de sacar 100 programas. Ya tenemos las negociaciones con ellos, ya tenemos la alianza para financiar esas especializaciones y esas maestrías. Igualmente, cualquier universidad local puede acudir a nosotros porque estamos en esa misión de apoyar la educación superior. Exactamente, cualquier estudiante de cualquier universidad que necesite financiar el resto de su carrera puede hacerlo con ustedes. Todos, todos son aceptados. Eso sí, tiene que ser educación superior, pero nosotros tenemos muchos estudiantes, o sea, adicional a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que tenemos muchos estudiantes, tenemos estudiantes de la Universidad Mariana, tenemos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. Cualquier estudiante para educación superior puede venir a nosotros y nosotros trataremos en lo máximo de apoyarlo para que cumpla su sueño. Bueno, otro tema, además de la posibilidad de hacer posgrados, es que muchas veces uno quiere hacer, por ejemplo, un intercambio de seis meses, un año para aprender inglés. ¿Ustedes tienen posibilidades para ayudar en esto? También tenemos esa línea, se llama la línea de internacionalización. Tenemos dos programas que ya están funcionando en la Universidad Cooperativa de Colombia. Ellos tienen un programa que es de un mes que hacen en Vancouver o en Toronto y nosotros les financiamos ese curso. Igualmente tienen un programa de pasantías en el exterior, donde el estudiante va y está tres meses allá y nosotros les financiamos la estadía, los riquetes, para que puedan cumplir con esa meta. Y ya ellos regresan, inclusive ellos ganan algún dinero en esas pasantías y con eso mismo nos pagan el crédito. Es decir que, por ejemplo, otra universidad, independientemente a la Universidad Cooperativa, si quiere hacer un grupo de profesores para que se capacite, lo pueden hacer financiado por ustedes. Perfectamente. Simplemente que se acerquen a nosotros, que nos cuenten más o menos las características del curso, el costo del curso y nosotros le buscamos la manera de financiarlo. Pero, como le digo, ya tenemos una línea que se llama internacionalización, se financia a 36 meses, tenemos la mejor cuota del mercado, porque recalcando, o sea, el interés nuestro es la capacitación, educación superior y el estudiante es nuestro mayor interés. Bueno, siempre que va uno a una entidad financiera, a uno le sacan un montón de números y muchas veces uno ni siquiera alcanza a entender realmente cuántos que le van a cobrar, porque le hablan de la tasa mensual, la tasa efectiva anual. Y hasta ahí llega uno y muchas veces cuando se va para su casa y con alguien que realmente sabe del tema, saca las cuentas y uno dice, ¡ay! me salió como cara. Sí, efectivamente ese es un problema que se da. Y es en el momento de tomar la decisión, hay mucha oferta en el mercado. Entonces las personas, si no son unos expertos financieros, entonces de pronto cometen errores, porque es que la mentalidad que hay en este momento entre todos es que, ¿cuál es la tasa? Uno va a solicitar un crédito y lo que primero dice es, ¿cuál es la tasa? Es del 1, es del 1.2, es del 1.5 y se quedan con eso. Pero la tasa muchas veces es engañosa porque adicional al solo factor de la tasa vienen unos costos adicionales que incrementan mucho la cuota mensual. Hay que el valor del seguro, que el valor de la inscripción, que un mínimo de ahorros. Entonces todo eso son costos extras que están prácticamente ocultos y que efectivamente convierten en la cuota más alta. Entonces estamos en una campaña, sobre todo para los estudiantes que están empezando a tomar decisiones importantes y nosotros le colaboramos y le calculamos cuál es la cuota mensual real que tiene que pagar. Entonces él llega de ahí, mi semestre me vale 5 millones, en 6 meses le calculamos. Con nosotros la cuota mensual es de tanto. Inclusive la transformamos a una cuota por millón para que sea fácil para él de ir a comparar. Entonces que con nosotros va y pide el plan de pagos, que se vaya a la otra entidad, pide el plan de pagos de la cuota mensual. Lo que realmente se debe comparar es la plata que hay que sacar para pagar. Independiente de la cuota, la cuota en realidad es muy engañosa en estos casos. Pero la cuota mensual es real. Yo tengo que sacar 200 mil pesos, 500 mil pesos, este me cobra 250, este me cobra 180, con cuál me voy. Ese es el punto a comparar. Porque sí se presta a engaños a través del concepto tasa. Bueno, ¿y a cuánto tiempo se presta? Nosotros tenemos muchas líneas de crédito, unas 10 líneas de crédito. Entonces tenemos a pregrado, dependiendo del valor de la matrícula, le prestamos durante los 6 meses u 8 meses para completar, pagan y siguen pues al siguiente semestre. Lo que les estamos garantizando a los estudiantes es, le prestamos para toda la carrera. O sea, se le hace su solicitud de crédito en el primer semestre y si paga bien durante el semestre, se le preaprueba al siguiente semestre y así se va toda la carrera. Igualmente, cuando termina, se les presta para los derechos de grado, se les presta para material de estudio. O sea, tenemos un apoyo muy grande para que el estudiante pueda cumplir con su meta. Bueno, a uno siempre le queda la duda, bueno, ¿y por qué razón entonces ustedes pueden competir con una tasa menor a la que lo hacen los bancos? ¿Por qué razón lo hacen? Porque nosotros pertenecemos al sector solidario. El sector solidario, o sea, la característica del sector solidario es que se reúnen unos asociados, aportan un dinero, que ese dinero es el mismo que se les presta a ellos. O sea, uno como cooperativa lo que hace es administrarle el dinero a los asociados. Entonces, en realidad, los excedentes que quedan de un periodo anual de administración de recursos se devuelve todo para los asociados, que en nuestro caso, y por lo general las cooperativas se especializan en un tema. O sea, hay cooperativas del sector de leche, cooperativas del sector de la papa, agricultores. Nosotros nos especializamos en educación. Entonces, todos los recursos que nosotros tenemos los devolvemos a los asociados, que son los mismos estudiantes o los docentes de las universidades. ¿Por qué podemos tener una tasa y una cuota baja? Es por eso, porque nosotros queremos beneficiar al estudiante, que ya ha sido el que ha hecho el aporte para que se lo prestemos. Ese es el ciclo que hay. Muy bien. Bueno, contemos entonces a nuestros televidentes dónde están ubicados, dónde los pueden conseguir. Bueno, la cooperativa comuna tenemos aquí, aquí en la ciudad de Pasto, tenemos dos localidades. Una está a una cuadra de la Universidad Cooperativa de Colombia y la otra está diagonal a la Universidad Mariana. Ahí se pueden acercar, ahí tenemos personas idóneas y especializadas en el tema de financiación, personas muy expertas, pues, en el tema de financiar educación superior. Como le digo, nosotros tenemos ya 40 años de experiencia en el mercado y todo ha sido enfocado al sector educación. Bien. Entonces, para finalizar, ¿cuál sería el consejo para nuestros televidentes? Pues, que aprovechen en esta época que estamos de matrículas y descripciones, que tienen que tomar una decisión, que busquen, busquen las alternativas que hay. La cooperativa comuna para educación es una muy buena alternativa, diría de pronto la mejor alternativa que tienen en este momento. Bueno, acérquense, no se queden sin estudiar qué recursos hay. Sí se puede estudiar, sí se puede financiar. Busquen los recursos, acérquense a nuestra página, www.comuna.com y ahí tienen toda la información. O vayan a nuestras oficinas o llamen, pero no se queden sin estudiar, porque sí hay forma de financiarle los estudios. Muy bien, bueno, aquí está otra opción, entonces, más en nuestra ciudad para que usted haga realidad su sueño de estudiar. Muchísimas gracias, entonces, al señor Jorge Hernán Mesa, Subgerente Nacional de la Cooperativa Comuna, por habernos acompañado en esta tarde. Con mucho gusto. Buen día. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente de Expresión de lo que Somos.